La diferencia es que la trufa la vamos a rehusar en un poquito de poco. Bueno, estos son los bátiles que se compran en dietéticas, la palta le da cremosidad, pero este tiene una taza de coco y tiene agua caliente. Bueno, ya empezamos. ¿Qué se puso? ¡Una cada uno! ¡Comida! ¡Una silla! Bárbaro, también. O sea, para las pizzas o para untar unas tortadas. Ahora entonces vamos a cerrar con el agua. ¡Muy rico todo! ¡Muy rico todo! ¡Muy rico! ¡Muy rico todo! 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 Gracias.